Para atrás, para atrás Así tal cual voy yo con mis canciones Me lo dicen en tono de consejo Y sé que no les faltan las razones Que me dejo arrastrar por la marea Que me oculto del mundo por cobarde Ver en mi lentitud pura pereza Inútil es tratar de refutarme Para atrás, para atrás Te conoces el destino de mis pasos Cada cuando olvides cuentas con su espejo Y carga con su cuota de fracasso Comprendo, visitando, trabajando por dejar El futuro asegurado Sea muy normal que den por descontado La fe de tu densidad consiste en un salario Yo seguiré tu paso, buen amigo Crustación en mi taño Y honrado estoy de compartir contigo La sublime belleza de lo extraño No tener más De color que me abrigo Y preferir la cueva que el ribaño Y a paso de cangrego Y a paso de cangrego voy por la viga A paso de cangrego voy por la viga A paso de cangrego voy por la viga Hagámonos y cortís la pasta Así es Si 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 Yo con mis canciones melodicé Yo no dejo un ser Y sé que no les faltan las razones Que me dejo arrastrar